Esto pasó en el aire de la 99. Sí, casi 5.000 millones, 4.830 las tres obras. Son rutas de muy alto tránsito y con muchos accidentes, sobre todo en el verano. Por estos tramos últimos que hacía que, al tener una calzada bidireccional, hacía que se demorara mucho para hacer esos 60 kilómetros entre Conesa y San Clemente. En las últimas semanas estuvo lloviendo mucho, mucho en la zona. Un mes y medio, más o menos, así que está lloviendo demasiado. El tipo de suelo que se está trabajando ahí en la costa permite que se pueda seguir trabajando. No así en la otra, en la 56, que por ahí va un poco más lento, el suelo es distinto. Es más arcilloso, entonces cuesta más que el agua penetre o trabajar encima de él. Venimos bastante bien por toda la lluvia que tuvimos, venimos bastante bien. También consideramos que ahora en septiembre, consideramos que va a haber buen tiempo, se va a avanzar bastante hasta fin de año. Él tiene aproximadamente dos frentes por cada obra. Y son muchos kilómetros, si no, no se llega con el plazo de tres años. O sea, en diciembre de 2019, la finalización estimada. Eso depende de las empresas. No sé si necesitan más gente o no. O sea, creo que está estipulado, en el plantel que tiene, ya está estipulado el tema de los dos frentes. No sé si de ahora en más van a tener que contratar más gente. Yo no lo sé. Eso depende de las empresas. Se está estudiando el tema, se está trabajando en conjunto con Hidráulica, la provincia, con los municipios, con las empresas. Vialidad, por supuesto, también. Y bueno, estamos buscándole la mejor solución. Lo que pasa es que ha llovido mucho, ¿no? No es solamente esta zona que está con agua, sino hay problemas en todos los lugares de la provincia. Las alcantarillas, esa traza, por ejemplo, de San Clemente de Marrajo, se van a hacer de las mismas características de las que estaban. En general, en las tres obras. Se van a hacer 11 puentes en el tramo de Conesa a San Clemente y 7 puentes en el tramo de Conesa a Marrajo en las 56. En la 11 de San Clemente a Marrajo no hay puentes, son todas alcantarillas. Depende de las luces y eso lo que esté calculado para cada una. Los mismos que están van a ser mejorados todos. Todavía no se sabe bien, finalmente, cómo va a ser el diseño definitivo, porque eso falta definirlo todavía. Pero lo que he presentado hasta ahora son aproximadamente mejoradas, como la intersección que hay hoy de Coto, ahí en Mabel Tullú. Más largas, más anchas, tienen condársenas, refugios para la espera de ómnibus y, bueno, iluminación. Va a quedar todo, cada acceso como está hoy, nada más que mejorado. Va a permitir incluso girar y retornar lo que hoy no lo tiene. Salvo ese de Mabel Tullú, los demás son para ingresar. Hay algunos que son giros a la izquierda. Pero, bueno, van a quedar todos los que están hoy mejorados. Y la gobernadora anunció que se iba a parar en el febrero. No se va a obstaculizar en absoluto el tema del tránsito y se va a priorizar la seguridad de todos los que transitan. Somos Radio Noticias 99.9